El análisis del precio mínimo es justo el contrario del precio máximo. Si se pone un precio mínimo superior al del mercado, muy alto, ¿qué creen ustedes que se producirá? ¿Habrá mucha más gente deseando comprar a ese precio tan alto? No. Si sube el precio, la cantidad de gente que quiera comprar se retrae. Pero si el precio es muy alto, ¿qué creen ustedes que harán los empresarios? ¿Qué señal se manda a los empresarios? Pues que tienen que movilizar sus recursos a producir muchísimo de ese bien. Y si se produce muchísimo de ese bien, porque ese precio mínimo es superior al del mercado y mucha menos gente quiere comprarlo, el resultado de un precio mínimo, en paralelismo a la escasez que tenía el máximo, aquí es la inmediata superabundancia de recurso que surge de bien afectado por el precio mínimo que aparece en el mercado. Es decir, hay un exceso generalizado de producto que queda sin vender. Disponible para la venta, pero que no se vende. Y entonces, si no lo puedo vender, hay que recurrir a procedimientos alternativos para venderlo, como puede ser la recomendación, el amiguismo, etc. Un ejemplo típico es el precio mínimo de nuestra prestación de servicios. Del precio de nuestra prestación de servicios, se llama salario, salario mínimo. Si se establece un salario mínimo superior al del mercado, mucha más gente quiere trabajar y mucho menos empresarios contratar. Consecuencia, hay una superabundancia de servicio que no se puede colocar. Desempleo. Y entonces hay que buscar un procedimiento alternativo. Y estoy poniéndose un ejemplo que hoy en día está afectando, sobre todo a los jóvenes, mujeres, inmigrantes, clases marginales, etc. Y entonces hay que buscar un sistema alternativo. ¿Y quién no ha recibido? Yo, por ejemplo, en muchas ocasiones, una recomendación. Oye, que pichica vale mucho, ¿por qué no la coges en prácticas? Y te empiezan a presionar. Si es que en el mercado no hay que presionar, ni hay que buscar el amiguismo. Ni los procesos se solucionan en base a la violencia. Ni a cartillas de racionamiento. Sino simplemente por el mutuo acuerdo y no hay que recomendar a nadie. En cuanto se establece un precio mínimo, un precio máximo, inexorablemente aparecen esos sistemas alternativos, redundantes e ineficientes de asignación de recursos. Y totalmente injustos, porque a lo mejor hay dos personas, una de más valía y no consigue el puesto de trabajo porque la recomendada es otra. ¿Qué injusticia? La injusticia la crea la intervención del Estado en economía. El proceso libre de mercado evita las injusticias. Evita la necesidad de tener que caer en esos mecanismos alternativos de colocación del producto. Y claro, no solo surge la superabundancia, sino el efecto sobre la función empresarial. Es que si se pone un precio alto, los empresarios se lanzan a producir ese bien. Por ejemplo, las famosas primas sobre las empresas de energía solar, etc. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues que se han movilizado miles, se han creado miles de empresas con paneles solares, etc. para vender energía eléctrica, porque tiene una subvención, un precio muy superior al precio kilovatio normal. Y luego sale la televisión, corrupción, qué malos son los empresarios, qué gente, resulta que están vendiendo luz de paneles solares por la noche. Coño, si por la noche no hay luz, no hay sol. ¿Qué es esto? Pues que han comprado un aparatito, un generador con gasoil, producen la electricidad y la venden a 27 céntimos en vez de a 7. Las cifras deben de ser así. O a 40. ¿Es que les extraña a ustedes esto? No, es lo más obvio. Y le echan la culpa al empresario y no al sistema que han creado ellos. De precios mínimos. Otro ejemplo típico, la política agraria comunitaria. Por una serie de razones, dice que hay que apoyar al campo, pobres agricultores, vamos a establecer unos precios mínimos. Para los productos agrícolas superiores a los que fijaría el mercado. Resultado de esto, una superabundancia como no se ha visto nunca. De productos agrícolas en Europa. Luego después se ha sustituido por subvenciones, pero viene a ser lo mismo. Fíjense ustedes, se establece un precio mínimo superior al que fijaría el mercado. Para el pan, la leche, las patatas, el aceite de oliva, etc. Luego ya todos los ciudadanos europeos, con una cara de gilipollas, pagando mucho más de lo que teníamos que pagar. Por todos los alimentos. ¿Sí o no? Sí. Segundo, los empresarios son super eficientes, sobre todo los alemanes y los franceses. Y como unas máquinas se ponen a producir bienes agrícolas. Que nosotros lo demandamos porque son muy caros. Una superabundancia tremenda. No saben qué hacer. No hay almacenes suficientes en Europa para almacenar esto. El coste del almacenaje es tremendo. Y se paga con cargo a impuestos. ¿Y entonces qué? Soluciones. Todos los pensadores en Bruselas. Joder, en menudo lío nos hemos metido. Todo el mundo pagando el doble de lo que tenía que pagar por la agricultura. E inundados de vino, aceite, etc. Y además nos cuesta una barbaridad el almacenaje y también doble peaje impositivo para financiarlo. A ver, vamos a pensar. Coño, ya tengo la solución. Ya está la solución. Dos soluciones. Geniales, como se nos ha ocurrido antes. Vamos a inundar, vendiendo estos productos a bajo precio, la décima parte de lo que nos ha costado, en los mercados internacionales. Y así no los tenemos que almacenar y conseguimos algo. Inunda los mercados internacionales de trigo, harina, aceite, etc. Y de paso, ¿saben ustedes el efecto que tiene esto? Son los países del tercer mundo, que el único que producen es agricultura. Arruinamos a los países del tercer mundo. Pero no hay problema si se arruinan los países del tercer mundo. Porque como nosotros somos muy buenos y solidarios, vamos a establecer una cuota del 0,7%. Otro impuesto. Fíjense ustedes, llevamos tres. Primero se nos obliga a pagar el doble por los productos agrícolas. Luego impuestos para almacenarlos. Y ahora otro impuesto para el 0,7% para, de alguna forma, tapar nuestra mala conciencia y que estos pobres países del tercer mundo, que están pasándolo tan mal, necesitan una redistribución de la renta. Pero se me ocurre otra idea genial. ¿Cómo no se nos había ocurrido antes? Genial. Vamos a pagar una prima por destruir productos agrícolas. Claro, el que destruya y mate las vacas, por cada vaca que mate y sacrifique, tanto. Y entonces ya la prueba de vaca muerta, no se la puede ordeñar. Fenomenal. Y por cada hectárea que no se cultive, ya, tanto. ¡Qué genial! Cuarto peaje. Fíjense ustedes qué locura. Oiga, todo esto que es obvio hay que desmontarlo. Y todo el mundo lo sabe, pero nadie se atreve a hacerlo políticamente. En el momento en que se quiere tocar una prima, una subvención, un precio máximo, tenemos a todos los agricultores en el Ministerio de Agricultura bloqueadas las calles. En Francia, todos los tractores bloqueando la comunicación. No se atreven. Fíjense ustedes cómo la lógica de una medida de intervención produce un efecto negativo que exige otra medida de intervención. Y así sucesivamente hasta que se ha construido un monstruo que nadie sabe cómo solucionar. ¿Y para qué hablar del precio mínimo por antonomasia, que es el salario mínimo? Nadie se atreve políticamente a eliminar el salario mínimo. En la época de Zacher se eliminó el salario mínimo en Inglaterra y tuvo un éxito extraordinario. No había salario mínimo, desapareció el desempleo. Sobre todo de los jóvenes, mujeres, etc. Y aumentó muchísimo la productividad y el desarrollo económico. Pero políticamente nadie se atreve. Dígan ustedes que perversa es la democracia, que genera unos incentivos para hacer todas esas estupideces. Realmente es un sistema políticamente perverso.